Hola pues, hoy vamos a trabajar las piernas, pero antes quiero daros unos datos que he extraído de Wikipedia. Las piernas se unen al tronco a través de la pelvis, que es un anillo óseo que consta de tres huesos. El sacro, en la parte posterior, al que se le unen los huesos coxales y que se unen por delante en el pubis. Por el hueso coxal se crea la articulación de la cadera, ya que la cabeza del fémur entra dentro del hueso coxal. Esa sería una articulación, pero a su vez el fémur se articula con la tibia en la rodilla y también se articula con la rótula. Y a su vez, la tibia, el peroné y el astrágalo se articula en el tobillo. Y a su vez, en el pie, hay muchas articulaciones que unen todos los huesos. Eso en lo que se refiere al tema óseo. Referente a los músculos, hay varias regiones y depende de la localización. Los músculos pélvicos los músculos del muslo, los músculos de la pierna. Sí, curiosamente, pierna se llama la parte que va de la rodilla al tobillo, aunque se ha hecho extensivo a toda la extremidad inferior. Y luego los músculos los músculos del pie. Pero como son muchos, y para que no se enfaden, no voy a decir ninguno. Bueno, están los más famosos, los abductores, los gemelos, los glúteos, pero nada más. Si realmente tenéis curiosidad, pues iros a Wikipedia y está perfectamente explicado todo. Bueno, después de esta introducción anatómica, nos vamos a centrar en la relajación activa. Tema que llevo tratando en varios vídeos. Relajación y activa. Es decir, tenemos que relajar, pero no dormirnos. Quiero decir también algunas cosas sobre la relajación activa. Al trabajar todo el cuerpo, empezar, como ya decíamos, estirar, aflojar, estirar, aflojar. Poco a poco nos está entrando algo de sueño, incluso se bosteza. Y eso es bien, porque la relajación activa lo que busca es tener el cuerpo afinado, no para dormirnos, sino para empezar a actuar, o para empezar a dar una conferencia, o para sentirnos mejor, sencillamente. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, yo comprendo que en la sociedad en la que vivimos súper estresados, faltos de tiempo, escándalos, ruidos, presiones, problemas. Tenemos siempre la excusa de que no tenemos tiempo. Esa ya, a priori, es una dificultad para que os animéis. Y luego está la otra, aunque hay muchas técnicas de relajación, como puede ser, pues el yoga, el tai chi, la natación, los masajes. Pero esta técnica es una técnica que puedes hacer por ti mismo. Y la verdad es que cuesta. Yo por mí mismo lo digo, que muchas veces es mucho más atractivo pues hacer estos ejercicios de tai chi, que lo recomiendo, pero también, con la gente. Pero esta relajación que propongo es para esos momentos en los que no tienes esas posibilidades de irte a nadar, de irte a correr, sino que estás en tu casa. Y estás limitado en el espacio, en el tiempo, también porque tiene muchas tareas. Bueno, entonces, eso es otro problema. La mente, ya lo dije al principio, cuando empiezas a estirar, enormemente te dice, no, 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 qué tontería. Ya termino con la exposición esta, que siempre me alargo. Hay que confiar. Es una experiencia nueva. Y tienes la ocasión de probarla o no probarla. Si confías, continúa. Continúa en este proceso que he estado presentando en los vídeos, este sería el último. Pero sé minucioso. No estés pensando en que ya te vas, en que... Ya sé que eso, la mente es libre, es muy difícil, pero la manera para, para, para conseguirlo es haciendo estos ejercicios poquito a poco, paso a paso. No puedes estar relajado en un momento. Entonces, vamos a ver qué pasa con las piernas. Ya tienes aquí el paisaje sobre el que vamos a trabajar. Hemos dicho que las piernas están también formadas por articulaciones, lógicamente, porque si no se pudiera articular, ¿cómo nos íbamos a atar los zapatos? Imposible. ¿Cómo íbamos a coger algo del suelo? Pues, la única manera sería tirarnos de boca, pero solamente sería una vez. Y de allí nos iríamos al dentista. Es decir, que el cuerpo es muy sabio. Bueno, pues, vamos a ir centrándonos en las articulaciones. Y, haciendo movimientos, como siempre, estiramos y acojamos. Jugamos, jugamos con la rotación del fémur, vemos las posibilidades que hay, abrimos, nos centramos primeramente en una pierna, luego en la otra. No, seguimos respirando, por supuesto. Vemos, hasta aquí, sin forzar. Es algo que no hay que forzarlo. Si tienes un dolor, lo tendrás que dejar. Pero una molestia, normal, es anormal, seguramente a lo mejor tendrás azagujetas. Pero siempre con mucha libertad. Y ojalá, ojalá, consigáis divertiros con ello. Porque una vez que te concentras, te sientes bien. Las rodillas. Es... Una parte, pero que muy, muy sufrida. Vamos, vamos a ver la articulación. Vamos, vamos a ver la articulación un poquito más. Y ahora, nos vamos al tobillo. Aquí, notaremos que cuando estiramos el pie, los gemelos se ponen a trabajar, o sea, trabajan. Lo hacemos así, como hemos dicho, una buena energía, no una energía fofa, porque eso no nos va a ayudar a que podamos. Pero vamos, ponemos, ponemos energía. Esto está muy bien, que es estirar la punta, y luego punta, y luego talón. Esto es un juego que se hace en danza, en las clases de danza, en el clásico. Pero, es importante, y voy a poner, a ver si así, si... No sé si se me ve bien. Si, por ejemplo, estamos aquí. Esto, lo podemos hacer apoyados, pero lo pongo aquí, quizás se me vea mejor así. Si yo hago solamente así, el juego de la articulación del tobillo no funciona, y además, no solamente del tobillo, sino de los músculos a los que afecta. Entonces, es bueno así, como si se convierta la pierna, como si fuera, pues, un palo, un palo tieso, hacia abajo. Y ahora, cambiamos hacia arriba. ¿Ok? Hacia abajo, y hacia arriba. Este es el juego. Notaréis que hay como una pilatez, pero, como hemos estado estirándolo, pues ahora lo relajamos. Estirar y relajar, estirar y relajar. Las piernas son importantísimas. Por eso, es bueno fortalecerlas. Sujetan a la columna. Igual. Estiramos. Lo podemos hacer con los ojos cerrados, si nos apetece. Y además, tratamos de poner toda la energía en lo que estamos moviendo. Yo ahora noto, que estiro la punta, y noto como se me estiran los gemelos. Aquí, todo es, también algo. Bueno, y nosotros. Hacia, sube la punta hacia arriba y hacia abajo. Trabajamos, también, la articulación de la ingle, de la cadera. Tengo la rodilla. Y ahora. Con la idea que estamos ablandando ese barro que tiene unas zonas que están un poco duras. Y entonces, porque lo que tenemos que hacer es liberar tensiones innecesarias. Bueno, podríamos decir que con este vídeo termina lo que yo quería proponer de la relajación activa. Hemos pasado la cabeza, el cuello, hombros, el tronco, la pelvis y las piernas. Por ejemplo, una vez que hayáis terminado, pues podéis hacer también un estiramiento general. Esto todo es posible, es decir, podéis hacer un recorrido por el cuerpo, pero eso ya es algo libre. Lo ideal es que a lo mejor tengáis tiempo y podáis hacer un repaso por todo el cuerpo. Y ahora, podríamos decir que si ya, como si hubiera hecho ya todo el recorrido, y entonces intento respirar, soltar, hacer muecas. Y si desarrolláis un sentido autocrítico, os daréis cuenta de lo que os dice el cuerpo. Y de qué partes tenéis que relajar más. Bueno, también otra cosa que quiero decir, que la relajación es algo muy bueno. Pero el cuerpo necesita una tensión mínima, porque si no lo hubiera, nos iríamos al suelo. Pero una tensión normal, cuando se produce una tensión exagerada, nos sentimos mal. Es como cuando te dicen, tú, sube ahí que te van a escuchar dos mil personas, y tienes que leer eso que ponen en el papel, y no tienes nada de experiencia. Te entra un parque impresionante y empiezas, bueno, pues ojalá, ojalá esto. Porque aquello con lo que te pierdes, hay excesiva tensión. Porque hay excesivo miedo también. Esto también te puede ayudar. Si lo tienes entrenado, por supuesto que si no lo tienes entrenado te va a pasar, pero es posible hablar en público. Es posible actuar, si eres un actor. Hay, es un punto de partida, por supuesto, la relajación activa, hay muchas más cosas. Pero esto es algo muy importante, algo básico. Si tenemos el caso de un borracho, pues ese es que ya no tiene la justa, sino que no tiene prácticamente tensión. Está tan relajado que no puede mantener siquiera la posición. Tío, ¿os dais cuenta? Pero, sin embargo, si es una persona que va así por la vida. ¿Cómo diciendo? Aquí estoy yo. Bueno, 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 bueno. Bueno, ¿están las niñas? ¿No? ¿Lo has venido todavía? Ah, dame un vaso de leche. Chao, y espero que os sirvan estos vídeos. Un fuerte abrazo.